Drogho Ventursman, Daktari, Japoriánico, tanto buscarlo entra al partidor, y Kogut Partner va a entrar cable a tierra, Kosako y Sted Aleti. Drogho Ventursman, preparándose. Drogho Ventursman. Partieron. Kosako por fuera en la delantera. Kogut Partner pasa Daktari al segundo lugar, tercero Celtic Freedom, cuarto Kogut Partner, quinto Zico Espedaleti por fuera, que pasa al cuarto lugar, quinto Kogut Partner, sexto Tanto Buscarlo, séptimo Japoriánico, octavo Joventursman. En los 1.200, penúltimo cable a tierra, último se va el Caimán. Kosako mantiene la delantera, segundo Celtic Freedom, tercero Espedaleti por fuera. Cuarto Daktari, quinto Tanto Buscarlo, séptimo Kogut Partner, séptimo Joventursman, octavo Japoriánico, noveno cable a tierra, último se va el Caimán, curva en los 1.900. Kosako un cuerpo, segundo Celtic Freedom, tercero por fuera Tanto Buscarlo. Cuarto Daktari, quinto Kogut Partner, pasa por fuera Espedaleti al tercer lugar, girando la curva. Cuarto Daktari, quinto Kogut Partner, sexto Tanto Buscarlo, séptimo Joventursman. Van a entrar a tierra derecha, último, se va el Caimán, Kosako por el centro, sigue en la delantera, segundo Celtic Freedom a cuerpo y medio, tercero abierto Kogut Partner, cuarto Espedaleti, quinto Daktari. 400 metros finales, Kosako aumentó ventajas a seis cuerpos, segundo Kogut Partner, tercero Espedaleti, cuarto Celtic Freedom, quinto Suiko, Japorianico por fuera, van a enfrentar los últimos 200, Kosako, siete cuerpos, segundo Kogut Partner, tercero Japorianico a tres cuerpos, cuarto Espedaleti, quinto Daktari, mantiene muy fácil Kosako la delantera, segundo Kogut Partner, a siete cuerpos, último metro gana fácilmente Kosako, a Kogut Partner, tercero Japorianico, cuarto Espedaleti, quinto Daktari, sexto se ubicó, se va el Caimán, séptimo Joventursman, octavo Celtic Freedom, no eno cable a tierra, último Tanto Buscarlo. Gracias por ver el video. 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 Cuarto Gutpartner pasa Dactari al segundo lugar Tercero Celtic Freedom, cuarto Gutpartner, quinto Espedeletti por fuera que pasa al cuarto lugar Quinto Gutpartner, sexto Tanto, Carlos, séptimo Japoreani, contado Joven Turfman En los 1200 Penúltimo Cable a tierra, último Sebal, Caimán Cosaco mantiene la delantera, segundo Celtic Freedom, tercero Espedeletti por fuera Cuarto Dactari, quinto Tanto, Carlos, sexto Gutpartner, séptimo Joven Turfman Octavo Japoreánico, noveno Cable a tierra, último Sebal, Caimán, curva en los 900 Cosaco, un cuerpo, segundo Celtic Freedom, tercero por fuera, tanto buscarlo Cuarto Dactari, quinto Gutpartner, pasa por fuera Espedeletti Se paga la novena carrera, se paga, ganada por seis cuerpos, tres cuartos El tercero dos cuerpos, el cuarto cinco cuerpos, el tiempo minuto 34 segundos, 69 centésimas Cosaco por el centro, sigue en la delantera, segundo Celtic Freedom, a cuerpo y medio Tercero abierto Gutpartner, cuarto Espedeletti, quinto Dactari Cuatrocientos metros finales, Cosaco aumentó ventajas a seis cuerpos Segundo Gutpartner, tercero Espedeletti, cuarto Celtic Freedom, quinto Suicó, Japoreánico por fuera Van a enfrentar los últimos 200 Cosaco, siete cuerpos, segundo Gutpartner, tercero Japoreánico a tres cuerpos Cuarto Espedeletti, quinto Dactari Mantiene muy fácil Cosaco la delantera Segundo Gutpartner, a siete cuerpos, último metro gana fácilmente Cosaco Segundo Gutpartner, tercero Japoreánico, cuarto Espedeletti, quinto Dactari Sexto se ubicó, se va el Caimán, séptimo Gonturman, octavo Celtic Freedom, no enocable a tierra Último tanto buscarlo